Empezamos con el coaching de parejas, como su nombre lo dice, es un coaching que va a ayudar a la gente a reconocer con qué tipo y clase de pareja está, tanto en hombres como en mujeres, desde que le conoces hasta cómo se va desarrollando una relación, primero de enamorados, luego de novios, luego se casan y cómo detectar ese tipo de hombre o de mujer con el que estás al lado. ¡Ese crey la Gelo! ¡La Madonna! ¡Se crey calzón! Y esa es la idea principal dentro del monólogo, donde todos nos preguntamos, ¿no eres tú, soy yo o yo mismo he sido? En el primer monólogo presentado por Ana María Valareso, basado en el guión de Ramón Serrano. Ana María es actriz de teatro, televisión y cine. Trabaja desde hace más de cinco años en la producción de monólogos con notable participación de sus seguidores. En esta obra, que somos ya más amplios, desde el punto de vista textual y desde el punto de vista de comedia, planteamos a nivel de un humor que gusta mucho a la gente, pero también que es crítico, entonces hay una comunión con el público, porque se plantea cosas que tienen muchas inquietudes las personas ahora, y una de esas inquietudes que tienen es la búsqueda de la relación de pareja estable y perfecta. Viernes, sábado y domingo, estamos con esta temporada de los monólogos, el Festival de Monólogos Cómicos, así que les invito a que vengan a ver mi despedida de casada, también que es una obra maravillosa, y soy bipolar y qué. Las entradas las pueden comprar en Musicalísimo, Ticket Show del CCI, el Paseo San Francisco y también en el Jardín. Así que les esperamos, ingresen también a www.ticketshow.com.cl